Hora de una prueba de campo. ¡Yo me voy! ¡Revelando zona! ¡Fuera de mi camino! Displegando dron. ¡Señor nuestro porta-spy! ¡Porta-spy caído en el... ¡Enemigo en el... ¡Fuera de caos! ¡Porto-spy! ¡Tardo eléctrico! ¡Recargando! ¡Enenmigo detectado en... ¡Escaneando el terreno! ¡No pueden ni escapar! Quedan 30 segundos. Último jugador en pie. Quedan 10 segundos. ¡Revelando zona! ¡No te frustres! Si no sabes cómo, solo pregunta. Necesito... ¡Salama! ¡Gracias! Bueno, aquí el detalle está... Estos tipos sabían mi nickname. 9-35 insultándome. Este individuo que es la reina. Desde un principio me dio... Rareza. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No había decisión! ¡Escaneando terreno! ¡Recargando! ¡No levantado! ¡Aquí somos! ¡Escaneando terreno! ¡Escaneando terreno! ¡Escaneando terreno! Definitivamente están usando Hacks. Uno de ellos... ¡Escaneando terreno! Uno de ellos tiene... 107, 110 de ping. Son malos. La verdad son malos. ¿Cómo supo mi nickname tan rápidamente? y este bueno, los insultos han sobrado, o sea, los insultos de estos tipos incluyendo, o sea, es todo un equipito, o sea, el panda, Dinoco, TXP, ilógica, el 935, todo empezó con el 935 que yo vi que estaba medio chetado si no es por la jet, wey, que nos tocó la verdad, creo que no hubiéramos hecho nada, o sea, la verdad, creo que empecé a hacer kills, empecé a hacer kills, hermosos, yo me voy sal a volar varios enemigos colocando un cuntinela pueden saber soy, el castador tengo la spike, suelta en B dos de sueños spike, suelta en B colocando granada de sangre vamos a ver como está chetada escaneando el terreno muere, los tipos son malos los tipos son basura granada, granada de enjambre fuera último jugador en pie GG corruptos ganan los atacantes ok, cada quien toma un tubo de ensayo perfecto demostrando que puedes ganarle a los chetos, wey ganando a los cheaters, wey que bueno que decidí grabar esa última parte no sé, esta chica la verdad no sé, pero la verdad es que tuve que darlo todo al principio, no de hecho fui el segundo el segundo lugar de mi equipo mejor muy buena bronce o sea la verdad yo no sé qué onda pero bueno vamos a dejarlo así pero si les puedo decir que este tipo este tipo está usando hacks es malo es malo sus movimientos me di cuenta que era era cheto me di cuenta que era cheto y ¿por qué? bueno miren logré al final 3-3 pero al principio realmente me dio fue dudoso el chiste es que supieron mi nickname el chiste es que supo perfectamente mi nickname aquí aquí está aquí está todo el historial aquí está todo el historial aquí está empezamos con esto empezamos con este con este con esto patético sistema de Riot Games lo puse eso fue en la partida anterior termina porque fue el MVP y en el siguiente partida o sea en esta que acabo de estoy grabando aparece este individuo que no tiene no tiene clasificación se llaman y su nombre es 935 HZ0 HZO o HZ0 no sé si es un 0 es una O y no tiene ni clasificación ni nada y dice chinga tu madre Riot y tus emparejamientos culeros poca fe dice el otro imbécil el Dinoco que por cierto es con el que empecé mira que les gané los barrí barrí con ellos barrí con ellos pero me hubiera gustado streamearlo o grabarlo al menos desde un principio para que entendieran por qué empecé a sospechar que la reina era cheater básicamente vamos a ver la cronología en el primero en el primer asalto pues todo se vio normal de hecho el primer asalto fue normal de hecho mataron entre dos hice daño a dos y total no daban ni una a mi tingüe y yo hice dos dos chingonadas en la segunda aquí es donde empiezo a sospechar es más aquí 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 está miren aquí justamente lo están viendo en la X la tipa yo iba shifteando y la tipa pum headshot pero o sea como si supiera perfectamente que o sea el timing por el timing muy raro bueno es la reina vamos a darle aparte de que fui creo que sin chaleco vamos a llamarle pero me dio puro headshot de hecho no me dice aquí más información de cuánto pero me dio un headshot asqueroso doble headshot no me acuerdo caso que me mató ahí no me acuerdo no dice más información acá en la segunda igual me hace mierda con la con la phantom aquí vemos cómo está aquí saliendo pum headshot no hay mucha información luego en el tercer en el tercer asalto perdón la cuarta asalto me parece que logro matar al 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 soba enemigo logro logro matar al soba enemigo de hecho está en blanco efectivamente es cuando matas a alguien pum entrando y mato también a la a la yed aquí aquí no me recuerdo aquí me mata a la yed aquí sin pedo de hecho de hecho nada más fueron esas dos como que esas dos veces que me mató reina empecé a sospechar por la forma en la que híjole el timing perfecto y como que estaba ahí si quería entrar quería ir porque porque vi que el equipo no daba ni una o el equipo no daba ni una dije me tocó un team muy caca le va a dar este wey se estaba quejando el 935 empezó diciendo justo lo que yo vengo diciendo del emparejamiento muy extraño o sea como fuere como supo mi nickname como supo mi nickname y bueno obviamente me dominaba me dominaba al principio aquí está otra vez me mató de hecho en el cuarta en la cuarta me mató justamente después de que maté a estos dos cabrones me hizo mierda obviamente ahí fue en la bitácara de eventos pues no no muy nada sospechoso de hecho no me recuerdo o sea o sea fue normal o sea aquí ah bueno me mató normal porque yo me estaba moviendo pero miren la distancia yo estaba acá porque mataron acá adentro a mi team maté acá afuera a la jet y al soba me parece no al soba sí al soba acá lo maté y este yo estaba acá yo ya me iba a ir porque y y aparece rápidamente la pinche reina papapapaz me mata pero no me da headshot así que bueno aquí lo raro es que acuérdense que no necesariamente porque traes un name bot o porque traes un walha quiere decir que vas a dar headshot todo el tiempo yo me fijo en los movimientos cuál es el movimiento que ya se los dije aquí de la reina sospechosa el movimiento de tardar o sea güey voy caminando por todo shifteando shifteando vas a avisar vas a decir que es lurker pero la tipa nunca fue lurker nunca fue lurker era como que ya sabía que estaba yo ahí güey y la forma en la que disparó fue muy 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 extraña apenas es el clásico de que apenas te asomas pum ya estás muerto y en la segunda igual pero de esta forma en la en esta parte que diría uno bueno pues eso no tiene nada eso puede pasar eso puede pasar en cualquier momento dos veces pues no no tiene nada de extraño ni de sospechoso pero pues yo ya sospecho desde un principio cuando vemos el nickname de este individuo 935 usualmente la gente que le gusta usar hacks casi siempre utiliza números casi siempre utiliza números porque les vale madre la cuenta no les importa que vayan a a banearlos no es lo que no les importa que les vayan a banear sospechaba y de hecho aquí en México ya empieza a ver mucha gente usando hacks en Valorant y en muchos otros ni hablar Warzone Warzone caramba está pero asqueroso o sea Warzone es como que bendito el que no usa hacks y es bueno es más bendito el que usa hacks aunque no sea bueno bendito el que no usa hacks y hacks pueden ser desde hardware como software no solamente software como el que conocemos el caso es que ya para acabar la de rematar y aquí viene lo bueno y aquí viene el bueno ah y fue aquí que que les dije estarán hacks pero yo soy pro le dije cuando ese este que fue cuadra kill hermoso que ya estaba imputado estaba hasta la madre de que íbamos perdiendo íbamos 8 8 2 8 1 no me acuerdo 8 perdón no sé íbamos perdiendo bien culero o sea aquí 1 2 3 hasta el 8 no serían como 7 1 7 1 si muy probable es que no me acuerdo no sé si lo dice aquí cuánto íbamos perdiendo no dice pero aquí dije bueno voy con smg y voy corriendo y el go and run el clásico go and run porque si puedes hacer si puedes hacer go and run si puedes hacerlo por supuesto y dar incluso headshots pero es espectre y phantom a distancia mediana no puedes hacerlo a distancia muy larga si puedes dar headshots a distancias medianas con cualquier arma pero algunas van en detrimento algunas son como que más difíciles de dar headshots básicamente la vandal es una de las más difíciles se te va la mierda corriendo dando headshots es muy difícil la vandal pero bueno afortunadamente otra de las cosas que también ayudó muchísimo es que nuestra jet hola la verdad wey mis respetos de jet wey mis respetos wey la verdad yo no sé si el sistema le estaba favoreciendo aunque bueno hay que decirlo yo me eché aquí la cuadra aquí yo me eché la cuadra aquí íbamos horriblemente perdiendo de hecho la jet nada más estaba haciendo un kill un kill un kill y yo de repente pum o sea yo también iba haciendo kill aquí no hice nada creo que hice asistencia porque los dejé bien tocados y nada más mataron a uno aquí tampoco aquí ya hice dos kills maté al zo y a la jet si vemos la jet tampoco estaba haciendo kills que digamos o sea cero kills aquí hizo dos kills aquí hizo cero aquí hizo cero o sea la jet igual estaba padeciendo y sufriendo el desmadre de el posible hacking de los otros jugadores y pues también los lucky shots y toda esta mierda que los el random spray o o el bloom effect que tiene este juego caso es que ahí vamos estábamos jodidísimos aquí ya hizo tres kills ella pero o sea es que miren cero 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 todo el team o sea entonces aquí ya me encabroné aquí hice ya un kill con esta madre con la Ares y en la siguiente me dije sabes que es todo o nada es todo o nada porque íbamos perdiendo horrible es todo o nada y ahí fue donde les empecé a decir mamás aquí fue donde le dije de hecho aquí el 935 no sé si lo alcanzan a ver dice ok aquí fue donde la mató mi jet mató a la reina y le dijo ok como o sea como esto usualmente lo dicen cuando son demasiado cuando lo mata alguien muy bien y el otro jugador sabe que está usando hacks o sea que dices güey como me mató o sea ok ok o sea esto lo he visto incontables veces en jugadores chetados en los chats de textos su ego su maldito ego de mierda güey les hace decir esta frase u otras que no voy a decir ya aquí porque tendría que ser un recuento y ahorita no se me viene no se me viene mucho a la cabeza estas frases porque hay muchas frases que siempre repiten por ejemplo cuando oh creo que he escuchado a alguien y está a 100 metros creo que he visto a alguien creo que he visto a alguien y está a a 100 200 metros güey en PUBG por ejemplo era muy común y los tipos o sea ni siquiera se habían movido estaban detrás de una puta roca y ese güey iba por ellos el caso es que esto 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 de ok o sea esto es muy común o sea cuando fue cuando la mató mató mi jeda la reina y aquí lo estamos viendo porque creo que creo que la reina traía operator o algo así no me acuerdo de hecho de hecho aquí lo pueden ver aquí pueden ver cómo está la reina muerta la reina está muerta justamente donde siempre me mataba hacia B hacia B justamente ahí la reina pescaba a todo mundo que iba lurkeando a mí dos veces lo hizo y fue headshot asqueroso y aquí fue la jedue directamente la mató creo que no trae operator no me acuerdo el caso es que así como diciendo ok o sea como el ego se le sale el ego y bueno son varios ya no se están juntando pero ya al final ya de cuentas lo que definitivo dije ah estos weyes si traen hacks después de que le dije a ver estarán hacks pero yo soy pro ¿no? xd 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 y le puse imagina que yo tuviera chetos y estaría en radiante el primer día le puse ¿no? y el dinoco empieza a insultarme ¿no? calla gay yo le pongo patético el dinoco me dice patético eche mamador literal el juego te dio la kill porque de hecho me mató a ella a lo estúpido yo le di le di 143 le di headshot dos disparos en el pecho y uno en la pata supuestamente con el ares y el me dio nada más con la pinche smg wey ¿no? a lo pendejo en fin y estaba el dinoco oye eres malo eso es todo me decía el pendejo wey y el tipo llevaba mucho menos kills era el que menos kills llevaba pero del equipo enemigo ¿no? y yo estaba muy muy arriba de él en ese momento creo que fue en la partida aquí lo maté otra vez aquí lo maté hermosamente al zoe era pésimo lo maté con dos doble dardo doble dardo eléctrico fue en esta fue en esta creo no 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 si si no si creo que fue en esta que no 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 fue con smg fue con smg fue y donde está el zoe enemigo aquí está muerto y yo donde estoy no aparezco ok no morí no morí no morí desplantearon y no morí tampoco tampoco ojo aquí maté perdón aquí me mataron aquí fue aquí fue donde me mató el pinche soba con la smg una mamada sabía no hay pedo y aquí fue aquí fue ya casi para el final en la segunda ronda fue donde empezó donde empezaron a decir mamadas oh mira esta hermosa 3 kill triple kill que me eché también no me fue no me fue tan mal realmente quedé en segundo lugar de kills solamente la jet me superó en una forma brutal doble o sea yo hice 20 y ella hizo 40 o sea haría sospechar a cualquiera que está usando chetos no lo sé no lo sé no puedo o sea ustedes pueden decir que sí vi momentos extraños de la jet lo que puedo decir es que por ejemplo en una ocasión la jet enemiga iba a entrar y la jet mía pues ya la estaba esperando la estaba esperando muy bien pero la jet enemiga iba corriendo así que se escuchaban los pasos así que no lo sé no puedo determinar si si sí o no porque al principio nuestra jet no había hecho no hizo tantos kills ya fue para la segunda ronda que se se subió cabrón se subió de hecho yo fui uno de los que más hizo kills al principio en la primera en la primera ronda y ahí podemos ver mi estrella mi cuadra aquí que me costó un huevo me costó un puto huevo y de hecho que creo que maté a la reina porque alguien la había tocado y otra vez la reina justamente en ese lugar en el B ni siquiera me acuerdo cómo fue que logré matarla porque ya había agarrado pasé de SMG y agarré la phantom y logré darle headshot valiéndome ya verga y venía alguien atrás de mí o sea que ya me valía madre si iban a o sea mataron a Jet mataron a mis duelistas lo único o sea es que realmente la Neon era una era como un support o sea en lugar de ser el carry la Jet creo que debía ser la quien quedaba la Killjoy la Killjoy quedaba venía acompañándome estaban tocados estaba tocada la Viper estaba tocada la Sage me imagino y la reina pues no si la reina no tenía escudo la reina no tenía escudo porque la había matado la Jet y ya y pum fue como hice logré hacer el Cuadra Kill ya valiéndome madre yendo con Gone and Run vamos a ver cómo fue que o sea empecé aquí ah pues básicamente me salí básicamente me salí ah ya me acordé sí efectivamente estaba en mid el Soba precisamente y se estaba dando con no recuerdo si la Jet o no había dos bien ahí en mid entonces había dos enemigos en mid matan a uno quedaba el Soba lo sorprendo por la espalda lo mato después estaba ah y ahí me estuvo también disparando la Sage sí es cierto la Sage estaba pero completita creo no me acuerdo creo que tenía se estaba curando creo no sé la hice la estaba curando porque le había hecho le había dado varios disparos no me acuerdo no me acuerdo el caso es que ni con la curación le sirvió porque le logré dar Headshot Double Headshot ahí y Gone and Run sabía que podían venir aquí iban a venir por la Spike porque ella traía la Spike ahora me acuerdo ella traía la Spike y entonces lo que pasó aquí pues es que la reina literalmente hacía ruido como loca la reina y la Viper la Viper venía venía corriendo fue la Viper primero fue la Viper ya me acordé venía corriendo la Viper ahí está venía la Viper corriendo dije ya te oí ya te escuché y puedes más o menos calcular ahí sales y obviamente haciendo un Prefire con SMG es mortífero la mayoría de las veces cuando pasa eso y haces un Prefire o sea viene corriendo alguien y está cerca del otro esperando y escuchando es lo que pasó la maté sabía que en cualquier momento o me salía por aquí o me salía por la espalda la reina dije es todo nada voy a agarrar en la esquinita voy a agarrar la la madre esta la la Phantom no de hecho primero volteé creo primero volteé para ver qué pedo y rápidamente no rápidamente la Phantom y la reina se quedó en medio porque cuando quise ir al esquí cuando salí a la esquina disparando no había nadie dije ah esta está en la es más me acuerdo si salí disparando no me acuerdo o sea haciendo un Prefire porque sabes que te va a salir un juez la verga y resultó que ah pues si no me salió aquí a huevo que está acá porque iba corriendo y se silenció eso estaba aquí entonces ya ya me meto aquí rápido y empiezo a hacer Prefire wey la tipa la tipa ni siquiera uuuh tu notificación de reportes reporte del jugador que abusó del chat de texto se verificó y el jugador fue penalizado bueno pues fueron penalizados pero ya para no hacerse la más largo lo que el indicador más extraño fue ah por cierto que el Dinoco diciéndome que yo era su puta que no se comiera porque me mató aquí está aquí está ya vamos a finalizar el video aquí con esto como demonio supo que yo era ah eres el inútil del Peterson verdad Soba o sea Soba eres el inútil de Peterson como sabía que yo que era yo como sabía que porque digo que son hackers cuanta gente no dice que hay chetos yo he visto a otros jugadores también decir chetos hackers y todo no creo que solamente por una conversación ya me identificas en serio solamente porque alguien te acusa de hack de cheto de hacker ya te identifica como o sea ya porque o sea cualquiera que te diga cheto o hacker ah es Peterson no es normal no es normal la palabra patético todo el mundo la usa Arbix usaba la palabra patético como la chingada que otra o sea realmente imaginar que tuviera chetos estaría en radiante desde el primer día o sea wey eso no no es como que o sea y miren cuánto tiempo pasó cuánto tiempo pasó no había realmente o sea no 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 hay esto ya fue después que les empecé a decir que eran que eran corruptos les empecé a decir que eran corruptos y empezaron a burlarse oye eso porque el otro imbécil ayer empezó a burlarse diciendo oye porque está jodido México Slim bellaquito se empezó a burlar la verdad es que me gustó que el Shurwey que Shurwey se burlara también o sea muy easy les puso yo les puse imaginar perder aún con hacks y corrupción y toxicidad GG corruptos le puse GG GG los hicimos les dimos el voltis cabrón y a partir de aquí no es por mamar no es por ser mamón pero a partir de mi estrella cabrón es de mi cuadra kill o sea es que nadie nadie ni siquiera mi jet había podido hacer una cuadra kill hizo triple kills ella estaba dando todo lo que podía ahí lo vemos double kill y de hecho las dos primeras puf estaba muerta y a raíz de esto yo creo que la jet dijo a huevo vamos a darle con todo cabrón y el equipo es que yo lo sentí vi el equipo el equipo como se se elevó se le elevó las huevos cabrón porque íbamos estábamos muy cabizbajos la neta la neta iba estaba como que esta madre es de espíritu cabrón y entonces para que vean que ni con chetos y toda esta mierda no van a poder pinches chetos de mierda hijos de puta son basura no saben jugar y ya no saben jugar no saben jugar los chetos no saben jugar punto son gente tramposa vean Zeta laner como juega cuando no tiene hacks es pésimo vean el caso de arvix cuando juega es horrible horrible y caso chistoso que les digo aquí yo sé de chetos porque también en algunas ocasiones jugué con chetos en juegos como pub g o arch survival entonces tengo ese conocimiento y los he probado si los he probado en otros juegos los he probado por ejemplo en warzone los probé una vez un día un día los probé nada más y aún así o sea no me atreví a usarlos descaradamente ni a usarlos más allá de o sea como algunos tipos que empiezan a o sea que te dan headshots todo el puto tiempo que hacen movimientos super raros etc etc no me atreví a hacer eso o hacerle como que era el probé no me atreví a hacerle al probé y de hecho yo me pongo muy nervioso cuando uso uso hacks en string yo me pongo muy nervioso no o sea por eso no los uso tampoco o sea no los uso y una de las cosas como repito es que siempre deben deben de checarle al streamer que esté usando un antivirus esta es una de las cosas que pueden determinar eliminamos dos amenazas perfecto porque el hack los hacks básicamente son eso son una mierda un virus no bueno no necesariamente un virus pero son programas maliciosos y verdaderamente han dañado mucho las comunidades gamer así como ustedes vitorean y berrean en contra de los tóxicos o incluso de los flamers como yo también deberían de ponerse ahora sí como dijo ese criminal que me llamó deberían de ponerse las pilas contra los contra los tramposos contra los chitres y hackers que dañan horriblemente el sistema de juego de todos no solamente los shooters sino muchísimos otros juegos Dota 2 Starcraft los juegos de estrategia los juegos de estrategia estaban bien ya hubo una época en la que estaban pero chetadísimos bueno en fin un montón de juegos que cualquier juego multijugador termina siendo vapuleado destruido por el por por los tramposos o sea ni siquiera son los hackers es como es más es es como los narcos vamos a poner el ejemplo es como los narcos los narcos si hacen y deshacen pero el problema está en los drogadictos porque si nadie les comprara la droga de donde iban a sacar dinero de donde iban a sacar dinero los narcos pues ya es más hasta iban a dejar de ser narcotraficantes porque la droga no les iba a dejar dinero pero como hay muchos drogadictos como hay muchos drogadictos ese es el verdadero problema así se los digo el verdadero problema está en la misma sociedad en la misma gente así de simple y el día en el que empiecen a bajar los índices de drogadicción los índices de ay wey se vio algo los índices de todo pues ese día pues va a disminuir los narcotraficantes van a van a disminuir por ejemplo los chetos cuando empiecen a disminuir la gente que usa chetos ese día va a a disminuir el narcotráfico así de simple así de simple bueno eso es todo eso es todo lo que quería decirles con este video pequeño espero que les haya gustado estamos bien chau chau